¡Ey! ¡Hola Peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Willy de Lu, el osito más bonito y mágico de todo Minecraft Porque estamos lleno de magia, fíjate, lava flotando, agua flotando, ya que estamos en Minecraft, en reloj de arena ¿Qué es esto? Pues es un minijuego donde estamos 10 jugadores en un reloj de arena, como su nombre indica Y ocurren cosas extrañas, tenemos que irnos equipándolos con objetos que van saliendo aleatoriamente en cofres E intentar ser el último que quede vivo, no es nada sencillo, ¿eh? ¿Lo intentamos? ¿Sí? Empezamos en 3, 2, 1... ¡Bueno! Aquí estamos listos en el reloj de arena ¡Hola! De madera, estamos en pleno bosque y ya empieza el reloj a contar Segundo 7, 8, 9 y en el segundo 10 empiezan a caer bloquecitos de arena ¡Así! Como si nada, bueno, tenemos que estar atentos porque supuestamente van apareciendo cofres aleatoriamente Y aquí hay compañeros que ya lo están cogiendo, fíjate, unos rápidos, yo no, yo soy lento ¡Madre mía! Sí que escucho de fondo como si fuese un petardo, un fuego artificial Que eso lo que da es señal de que van apareciendo cofres, pero... Sí, o sea, aparecen, no sé en qué sitio El caso es que hay que irse moviendo y esto cada vez se va llenando más y más Y tengo que conseguir, aunque sea un poquito de equipo, tío Sería lo suyo, la verdad Pero no cuento... ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un underpearl, tío! Bien, bien, algo es algo Podemos equiparnos de pieza a cabeza, eso es lo bueno Y fíjate, segundo 50 aviso de que el fuego empieza a caer del cielo ¡Oh! Tú verás O sea, tenemos partículas de arena y de fuego Con lo cual nunca sabemos qué puede pasar Sí que tengo entendido que dentro de un tiempo pueden ir cayendo mobs, o sea, bichitos Y cada vez va a complicar la cosa, ¿eh? ¡Qué guay, ¿no? ¡No! No está nada guay Bueno, yo me aguanto con la manzana dorada De momento no me la... no me la como ni nada Y así voy aguantando con lo que me haya... ¡Oh! ¡Mira los pantalacitos! ¡Mira bien! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya voy pillando equipo Eso es bueno, otro de Pearl Se la quita ese señor, que me la voy a quitarle a mí Y así voy, poquito a poco, equipándome Unas botas que ya tengo repetidas A no ser que tenga peor equipo, ¿no? Esto, caída de pluma, caída de pluma 2 Vale, pues esto me lo guardo Bueno, así vamos Poquito a poco equipándonos Y por supuesto, a ver si podemos hacer una buena partida ¡Fíjate! ¡Los yukes se piden de caer! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto es lo peor del mundo, esto yo lo sabía ¡Nadie me avisó de esto! ¡Jolín! ¡Que como caiga en yukes! ¡No! A ver, a la arena no hace daño, simplemente te empuja Pero, oye, un yunque ya, ya sabe lo que puede... ¡Eh! ¡Que me quemo! No me he tomado el manzal todavía, todavía no me la tomo Aguántalo, aguántalo De hecho tienes, con protección, tienes protección por aquí, ¿no? Protección 1 y con transposión incitada Vale, sí, muy bien, pero que no me quiero quemar, tío, por favor Eso es bueno, que no me puedo quemar, tío, que bueno A no ser que haya lava, tío Pero bueno, ahí fue, no hay lava Vamos a ver No quiero que me caiga ni un yukes Hay que estar atentos porque no sabemos en qué momento podemos tener un yunque en nuestra chola Y aparte un cofre cercano, por ejemplo aquí, un cofre cercano ¡Otra manzalada! ¡Sí, señor! Me sobra una, da igual Nunca sobran manzalas doradas Bueno, 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 bueno ¿Cuánto más podemos aguantar? Oh, tío ¡Quedamos cuatro jugadores, eh! Bueno, bueno, la tete... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Me tomamos una manzalada, eso sí que sí No puede ser, no puede ser No quiero que explote nada Un cofre, un cofre, un cofre ¡Uh! ¡Ah, mira, un peto! Bien, 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 bien Ya estamos equipaditos, eh Es el cofre que contentará ¿Algo interesante? ¡No! ¡Repetido! No, tío, no hay palas o algo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Ah, mira, mira! ¡La del peli que se me olvida! ¡Uy! Con esto he podido salir, tío ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Tú, los ambiles, tío, los yunques! ¡No puedo golpear a mis compañeros! ¡Somos cuatro los que quedamos! Tío, de diez a cuatro, eh ¡Es una locura esto, eh! ¡Vaya tela! Yo lo que quiero son cosas interesantes ¡Yo solo quiero darte un beso! ¡Y me quedé! ¡Uh! ¡La teleta de esa! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¿No había aquí un cofre? ¿He visto un cofre por ahí? ¡No! ¡Empieza a la teleta de dice por aquí! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Quiero una manzana dorada! ¡Manzana dorada, por favor! ¡A no ser que me... ¡Mira, mira, ojo! ¡Mira por mí! ¡Este! ¡Me va a matar! ¡No me maten, no me maten, no me maten! ¡Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Manzana! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero algo interesante! A ver... ¡Este cofre tiene una manzana dorada! ¡Mentira! ¡Quiero una manzana para atacar! ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! ¡Toma, toma, que te mato! ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos que cagarnos estos compañeros! ¡Apareció un Wither! ¡Dios mío! ¡Qué complicado es esto! ¡Muere! ¡Muere! Sí, he matado a uno, vale. ¡Quedamos dos! ¡Dios, qué locura! ¡Yo qué locura! ¿Yo contra quién? ¿Dónde está el otro? ¡Manzana dorada, tío! ¡Manzana dorada, por favor! ¡Esto es un caos! ¡Dios, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está matando al Wither! ¡Sí, señor! ¡Yo huyo, tío! ¡Yo huyo! ¡Quiero ganar esta pantalla! ¡Oh, Dios mío! ¡Buena luz, gracias! ¡El Wither! ¡No, no, no, no! ¡Yo te quiero! ¡El Wither, no! ¡Yo no! ¡Yo te quiero, Wither! ¡Jolín, Wither, tío! ¡Yo te invoco muchas veces, tío! ¡Es el mapa de...! ¡Eh! ¡Pasado nada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No quiero morirme! ¡Tómate la montana! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No quiero morir, por favor, Wither! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Wither, Wither, Wither! ¡No! 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 ¡Está a punto de ganar! ¡Oye, qué guapo, tío! ¡Es súper divertido, pero a ver, súper lopo! Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. En tres segundos, cara lena. ¡Tin, tir, 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 tir! ¡Waah! ¡Qué buena lena! Bueno, atentos. Ya pensé en cofre, ¿verdad? ¿Dónde están los cofres? ¡Ahí hay uno! ¡Lo coge un tío de blanco! Parece una geisha, porque está súper blanca. ¡Oye, eso es un siluero! ¡Qué guapo, tío! Con forma de arena, qué guay. ¡Oye, no me pido, me pido! ¡Jolín, tío! ¡Joder! Me caen en medio de mi cara y no puedo coger el cofre. Venga, pido el cofre con protección. Perfecto, perfecto. ¡Qué bien! Bueno, soy yo que nos equipemos bien. ¡Ah! Iba a ser más rápido que tú, pero no podía serlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que estar atentos. Y aparte, esto mola porque es que parece esto como una especie de parkour, de terran y todo que esquivar. ¡Woo! ¡Manzadera! Sí, señor, qué bien. Estoy quitando tu cara, qué guay. Bueno, bueno, el caso es que tenemos que ser rápidos, ágiles y sobre todo tener suerte porque esto es un juego un poquito de azar dentro de lo que cabe. Bueno, empieza lava a aparecer por todas partes. En este caso tenemos lava. No tenemos bloques de fuego que vayan cayendo. ¡Ojo! ¡Ojo aquí! Cómo mola hacer la del F5, pero no tengo aquí una pala para quitarse el bloque de arena. Y esto es mío. Sí, señor, una bot... ¡Oh, qué bien, ¿no? ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío, qué guay! O sea, con el tiempo poco a poco puede irse equipando la gente, todo el mundo. O sea, no la gente más rápida, sino... ¡Oh, mira, una pala! A ver si encontramos, por ejemplo, este bloque. Perfecto. Vale, y esto... ¡Oye, tío, no! ¡Lo tengo repe! No puede ser que me toque esas cosas, tío. Yo quiero más cosas interesantes y diferentes. Por ejemplo, un peto. Vamos a ver. A ver esto... ¡Nada, tío! ¡Nada! Más pantalones. Quiero una cosa interesante. Lo bueno es que creo que nada más que tengo tres intentos viendo lo que es la duración de la pala para romper los bloques. Bueno, empiezan a aparecer las dañas. ¡Venga, va! ¿Por qué no aparece más cosas? Como, por ejemplo, el vídeo de antes. ¿Por qué no? Sería interesante... ¡Oh, no, no, no! La lama no. La lama no. ¡Wow! Más pantalones... ¡Oh, tío! Tengo una colección de... De gotas, tío. Esto es guay. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver hacia dónde vamos. ¡Ojo! ¡Nada, tío! ¡Oh, eh, macho! Yo quiero cosas chulas. ¡No! Que me caiga encima de mi cara y no quiero. A ver. Contra que no caiga en Junkers, tío. Aunque sea en esa partida que no hayan Junkers, estaría lo suyo. Es que la verdad que son partidas que no... No sabes qué puede deparar. El futuro. Solo que hay tiempo, tío. Pasa el tiempo. Llevo dos minutos aguantando. Y ya estoy equipadito. Vale. Tengo dos manzanas doradas. Eso está muy bien. Pero lo que no sé es... En qué momento me aparece la pala. ¡Tres manzanas doradas! ¡Muy bien! Voy a tomar una ya. ¡No, no! ¡Parte, quiero que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No, tete, no! ¡Tete, no! ¡Esto es una locura, tío! ¡No, no, no, no! ¡No! No puede ser, tío. Me tomo una manzana para que me quite un corazón. Corazón, no me quite un corazón. Corazón, por favor. Lo que sí que me he dado cuenta es que estoy gustando pociones. Fíjate, este tío está como encantado con algo. No sé si es con salto. Ah, mía, visión nocturna. ¡Qué guay, no! Oye, arañas, no vengáis... ¡No, no, no! ¡Arañas, tío! ¡No, no, no! ¡Lava, tío! He visto la lava ahí que me iba a caer en mi cara. ¡Qué fuerte! ¡Dejad de aparecer lava, por favor! Fíjate, en realidad, cómo sigue subiendo. ¡Dios mío, Dios! ¡La TNT, no! ¡No, no, 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 no! Ya está bien, me estoy poniendo un poco nervioso. ¡No, no! ¡Uh, por los pelos estaba a punto de morir! ¡Oh, en un pozo de lava! ¡No, no, 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 no! ¡Arañas, arañas, arañas! ¡Arañas, arañas! ¡No, no, 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 no! ¡Qué locura! ¡Venga, tío! ¡Pero, tío! A ver, respira, luz. Vamos a ver. El trupe está activado. Con lo cual, manzana dorada. Y que sea lo que Dios quiere... ¡Oh! ¡No! A ver. ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! Dios, Dios, Dios. No sé ni qué he hecho, pero esto me está subiendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto es una locura, tío. Este modo de juego es lo más locura que he jugado nunca. Quedamos tres ya. ¡Quedamos dos! ¡Ostras, tío! Quiero ganar, tío. ¡No, no, araña, por favor! ¡Lago de aquí! ¡No! ¡Uf! Encima, menos mal que el lag o el ping, pues, me ayuda a veces, ¿sabes? ¡Apate un winner! ¡Apone a este tío! Está ahí, está ahí, está el tío. Está el tío y... No, 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 pero, pero, tío. Déjame la araña, araña, por favor. Quiero que hagamos ese tío. No sé qué voy a hacer. A ver. Poquito a poquito. Esto por aquí. Araña, no, déjame. Araña, araña, araña. Ahí está ahí el tío. Me ha localizado. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! Quiero que mueras, tío. Quiero ganar esta batalla, yo. Quiero ganar la batalla. Quiero ganar la batalla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria! ¡El reloj de arena! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pedazo de modo de juego más loco! ¡En serio! ¡Jeje! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! Yo no tengo ni idea de cómo he podido ganar en este modo de juego tan loco. Polina, acaba de salir este juego y... Y me he quedado un poco así, porque digo, en serio, ya he ganado. Yo pensaba que me iba a costar bastante más. Pero, fíjate. ¡Qué guay! Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Sí? ¿Quieres mucho más? ¿Reroj de arena? ¿Sí? Pues simplemente déjame ese like que tanto me gusta. Suscríbete al canal con el botón rojo de suscribirse. Y, por supuesto, si quieres. Y nada más. Y más sin luz. ¿Y qué pasa? Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Claro que sí! ¡Chao! 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 ¡Chao!